Una vez robé un lucero Se lo regalé a la noche para enriquecer su manto Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas Se la regalé a tus ojos pero tú no me mirabas Se la regalé a tus ojos pero tú no me mirabas Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Siempre que me hablas de amores me cuentas una mentira Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas Otra vez robé a los lagos la claridad de sus aguas Se la regalé a tus ojos pero tú no me mirabas Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira Así guitarrita, así, así Canta guitarra hechicera, canta guitarra guajira 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 Canta guitarra guajira